Por primera vez Atlixco será sede de la Noche de Estrellas, un evento en donde se concentran los observadores del cielo. En este año el Cerro de San Miguel será el lugar en donde se colocarán más de 50 telescopios y se espera la visita de más de 4.000 personas, anunció Jesús Pérez Romero, organizador del evento, quien dijo que el escenario del Cerro de San Miguel es un lugar propicio para la observación de estrellas y planetas. ...de 20 watts en las esquinas y ya, entonces era bastante oscuro. Ahora la ciudad ha crecido, pero entonces es una pantalla natural, porque está la ciudad de un lado y sirve como pantalla y del otro lado es bastante oscuro, entonces es un buen lugar para eso, porque los turistas al trabajar aprenden cosas adicionales, aprenden a equilibrar un telescopio, aprenden a nivelarlo, en fin, ese tipo de cosas pues es conocimiento y todo eso unido pues es lo que permite que se pueda realizarlo. La cita es este sábado 17 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en el Cerro de San Miguel, en el corazón de Atlixco, en donde además de telescopios y observación de estrellas, podrá conocer cartas celestes, música, talleres, charlas, concursos y actividades artísticas. Para puntuales de Atlixco, Germán Corzo.